Para diseñar tu camino y forjar tus sueños Solo un lugar te ofrece las herramientas que necesitas para alcanzar tus metas Atlantic University College líder del Caribe en artes digitales te ofrece bachilleratos y asociados en diseño gráfico digital animación digital diseño de videojuegos cinematografía digital aplicaciones móviles fotografía digital y la única maestría de diseño gráfico digital en Puerto Rico libera tu creatividad imaginación talento ven y demuestra el gladiador en ti Atlantic University College matriculate atracinando a la segunda videoconferencia en la próxima y la segunda en la próxima la próxima en la próxima Gracias.